En primer lugar, que el mayor peligro que veo para que la derecha no mantenga el poder en la Comunidad de Madrid es precisamente qué va a pasar con Ciudadanos. La Ciudadanos va a desaparecer. Bueno, eso es lo que decimos todos. Pero suponiendo, lo digo también para que la gente reflexione, suponiendo que Ciudadanos consiguiera más del 5% y tuviera 7 escaños, quizás sus escaños se podrían sumar a los del conjunto de la izquierda. Es el único peligro que veo, porque al margen de esa consideración, creo que está clarísimo que PP y Vox van a conseguir la mayoría absoluta juntos. Evidentemente tendrá más votos el PP, pero juntos van a poder tener esa mayoría absoluta para poder gobernar. Y precisamente por esa certeza de que PP y Vox van a tener la mayoría absoluta que les va a permitir gobernar, me llama mucho la atención que Pablo Casado continúe diciendo, siempre que tiene ocasión, que él nunca va a pactar con Vox, porque es negar la realidad y la evidencia de que va a tener que pactar con Vox y que va a necesitar a Vox, tanto en la Comunidad de Madrid como en el futuro, ojalá, en el gobierno de España. Y por otra parte, también decir que me resulta bastante ridículo la consigna del PSOE de hablar de la foto de Colón. Es ya, o sea, está fuera de lugar, porque claro, lo que no tiene sentido es hablar de la foto de Colón y quitar a unos de los que estaban en esa foto y que esos ya no cuentan. Es una manipulación tan burda y tan absurda. ¡Gracias!